Viajé, llegué, toqué la puerta Insistí, y no obtuve respuesta Puse las manos Tristes en el suelo Ya daba igual En la imaginaria Te estreché Y con las palmas En tus mejillas Se me fue Un suspiro Puse Los labios cerco frente Y me alejé De un jardín cualquiera Brute una flor De cuando Él Cuando El olor Del amor Del amor Y en la memoria De los dedos Tú Tú Y tu piel Amo Amo La partitura Tocaría un musical Un musical Muy ordinario Muy ordinario La rapsodia Tocaría Amar 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 Gusta de misterio. Soñar, soñar que hay territorios dorados. Soñar, soñar que hay locurlos atestados de lucero y que los sentimientos tocan. Soñar, tocar la gloria. Pensar lo peor y hacer de no encontrarte mi rapsodia y obra de arte. Soñar, soñar que hay locura.